¿Qué es lo que está bien? ¿Y qué es la estupidez? Esas son dos cosas que te enseñaré Desde pequeña fui muy ejemplar Y sin darme cuenta una adulta soy Nunca sufrí de crisis o algo igual Mi mente nunca se pudo desgarrar Pero me falta diversión Que incompleta estoy Es un problema a quien tengo que culpar Este compuso nuevo humor y dirección Y me esperaba Andar a la moda y tendencia a seguir Tener buena casa y estatus social Entrar a una empresa de fama y poder Con reglas vitales de esta sociedad Basta, 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 Dios Soy mucho mejor de lo que ustedes creen Nunca pido amar mal Si alguien va a me arriesgo y no lo puedo creer A ver si en mí mismo Toda esa farsa de vacía Melodía Basta, 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 Dios Todo eso no funciona bien Pues sin problema no habrá Dicho lo anterior soy ejemplar Partirte la cara no muchas gracias Este me agrada solamente apuntar Con palabras yo destrozaré su cabeza Lo que han perdido es Ya no puedo parar Tú sigue hablando Y no te dejes de quitar Hasta que veas que tu alma no puede niar Está aburrido Dejar nuevamente el vaso de saque de tu superior Tener que presentar todo fingiendo que eres tan especial Pedir otra ronda y la cuenta apagar Con cosas que todos vivan a hacer ¡Ja! ¡Ja! Basta, 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 Dios Siendo pasquerosa boca de una vez Con la vida, vamos a estar Pobre sociedad, la cual te quieras, papá Ya estoy herda de ver Como de hijos, no va nada sin parar Basta, 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 Dios Y el marcado horrible, carasí Con una buena cruz Basta, 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 Dios Basta, 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 Dios Basta, 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 Dios Lo que me quito tanto es un ingenio aquí Basta, 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 Dios Ya no te recordalo si ustedes creen Puede que te han amado mal Y alguien tan nervioso es lo que me quito tanto es un ingenio aquí Apaciendo sin duda esa parte de paz Y la mano de Basta, 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 Dios Sé porque ya no fue la mejor Pero me da igual problema No habrá Hola, si te ha gustado mi video por favor dale a like No olvides suscribirte y hacer click en la campanita para estar al tanto de todos mis videos Nos vemos hasta la próxima Nos vemos hasta la próxima Basta, 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 Dios ¡Gracias!